¿Qué pedo perrillos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Seca, espero que estén muy pero que muy bien Y miren nada más donde nos encontramos Imposible Día de hoy nos encontramos una de las cuentas más veteranas y más deseadas por muchos ¡Ay cabrón! Sé que creyeron que jamás iba a ocurrir esto, pero por fin a día de hoy se los estoy cumpliendo en este momento Aquí como están viendo tiene 6 mil diamantes, 75 mil monedas y tiene mucho, pero que mucho por qué ver Así que vamos a estar checando todo así detalladamente porque esta cuenta, hermano, esta cuenta, bro, vamos a checarla sin más preámbulo Así que comenzamos Y sí, así como ustedes yo también estoy totalmente excepcionado Créanme que me encantaría traerles ese video Pero lamentablemente en este momento no se puede Así que este video lo vamos a realizar con otra cuenta que yo tengo que es muy antigua, incluso más antigua que esta Es una de mis primeras cuentas que solamente llegué a Heroico la primera temporada Bueno, la S2, este, vendría siendo en este caso Llegamos a Top Global en esa temporada y ya después dejamos esa cuenta a un lado Cosa que está totalmente abandonada Así que pues vamos a ver cómo reacciona la gente ¡Quítase a la verga! Adi, dale play Pues ya estamos en esta humilde, pero que muy humilde cuentita Como están viendo, pues no tiene prácticamente nada Estamos en ceros No tengo ni la, ni la antifacito que tengo en mi otra cuenta Así que ¡Verga! ¡Me volteó a ver si vieron! ¡Me volteó a ver! ¡Tú qué ves, puto! ¡Miren, miren! ¡Proclamados los credos de la mar! ¡Y qué! ¡Te volteé a ver! ¡No, juepute! ¿Esto es yo la actualización o qué pedo? A ver ¡Ay, jueperra! ¡Me asusté! Supongo que es de la actualización, ¿no? ¡Es que estoy todo pendejo! Aquí está, miren Solamente llegamos a Heroico en la temporada 2 Y de hecho llegamos a Top Global en la temporada 2 O sea, en la temporada 3 me quedé pues a mitad Porque ya fui cuando me hice otra cuenta Esta fue de mis primeras cuentas Tengo varias cuentas Esta fue de las primeras Entonces pues solamente tenemos acá la de la S2 Tenemos por acá estas cositas Que también pues son antiguas 2018 ¡Miren nomás 2018! ¡Ay, su perra madre! Pero bueno, a ver Vamos a tener esta aquí Mira, no tengo prácticamente nada ¿Qué es esto? ¡A la verga! ¡Miren! ¡Uy! Tengo para abrir esto, eh! ¿Que me salgan? No, no creo que me salgan Este, madre No tengo nada No tengo prácticamente nada Mira Ni al gatito tengo Perro asqueroso Abuelo, chinga tu madre A ver emotes ¡Ay, no tengo emotes! ¡Perro, eh! ¡Ay, no tengo emotes! ¡Ya no hay tarjetas! Y yo en mi otra cuenta Tengo tarjetas ¿Ya no se pueden usar esas tarjetas o qué? ¡No, ya valió madre! Y pues nada, miren Esta es una humilde cuentita Que posiblemente La sortee Mejor escúpeme en la cara Sé que no es mucho Pero la S2 Pues tiene ahí un poquito de valor Este, sentimental Para muchos veteranos Que de perdida Digo, de pronto Este, le robaron su cuenta O de pronto perdieron la cuenta No sé Les habrá pasado algo Y tenían la S2 Que pues Puede causar un poquito ahí de De valor Y obviamente Si la sorteo Pues la voy a sortear Con su respectivo pastelite Que miren No tiene ningún pastel ¡Uy, perro! Tiene 8 likes Soy internacional ¿Sí? Uy, soy internacional 8 likes para mí Es muchísimo en esta cuenta ¿No? Miren nivel 35 A ver Bueno, pues A ver Pues no tiene prácticamente nada Miren las partiditas que tiene Eh... ¡Ah, perro! KD de... 4 El, el, el El tiro a la cabeza Si lo va a tener por el culo Porque pues antes no No, no Miren 11 Antes no, no, no No sabía Este, levantar mira Antes no se usaba levantar mira Pero pues Bueno Vamos a tratar de jugar una partidita Con esta cuenta A ver Si nos humillan Pues somos botsitos Este... Somos cuenta abandonada No sé si me voy a quedar Con la camisita heroico O vamos a quitar los fondos Y la camisita heroico Nos vamos a abrir de bots A ver si No nos insultan Nos humillan O demás Pues porque esta cuenta Si se ve literalmente bot Miren Literalmente botsito Y este... Pues de pronto Nos reten ahí A un pvpcito Y los humillamos Ahorita estoy en PC No soy tan bueno en PC Llevo 3 días jugando en PC Pero Este... En dado caso Que nos reten a un pvp Pues nos vamos a ir al celular Que el celular Pues nos defendemos Un poquito más Así que nos vemos En un momentito Bueno Prosigamos Eh osito Que pedo Que quieres perro A mi No me hablas así ¿Qué? ¿Qué? Al tomar de las otras Buenas noches A la verga Muerde el cebo No mames Hoy Un verificado Tu compa El manco Que siempre Se separa De la escuadra Hombre Y anda acá solo Con si me parara Bien duro Vamos a tirar Esa mierda A tu casa Uy Están disparando No Sígueme Tu perro Están disparando La perga Me va a culear Que vean Ay Avaliverga Ay Venga La hacemos Madre Güey Nada Pinche Piensa Escuadra Manca La verga Oye Amigo Amigo Quien es mi novio A ver Manito Vamos a esperar Una invitación Por ahí Una invitación Decente Una invitación Decente Que no sean Pinches binarios Me ocupamos binarios Ahorita Por favor Uy Uy A ver A ver No Pirro La puta Madre Esa me servía Porque son Estoy cansado Del mundo De la gente No me saques Por favor Cállese A los chicos Cueputa No No Jamás me había humillado De esa manera No me saquen ¿Qué estaba diciendo? Perdón Que no me saquen Por favor Yo estoy ¿Sabes jugar? Eh Poquito Está bien ¿Eres luego no? ¿Eres la jugada? Me tiré a otro ¿Qué quieren? ¿Que juguemos como bots? ¿O pegamos y a ver qué dicen? ¿Actuamos como bots? Bueno Es que realmente en PC Si soy bot Pero bueno A ver Estos güeyes ¿Qué tanto me enseñan? Vamos a ver Y ya después Ya nos paramos duro Bueno Intentamos pararnos duro De acá abajo ¿Dónde? ¿Dónde? Proclamados Los credos De la mar Y aquí está ¡Ochidumare! 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 ¡Buena! Uy, jueguta Ese me mata ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ay! ¡No mames! ¡Pinch, perra! ¡Oye, viene, viene! ¡Escucha que viene! ¡Oye, viene, viene! ¡Oye, viene, viene! ¡Ay, qué peces saltó! ¡Ahí está ya! ¡Uy, hijo de puta! ¡A tu casa, gorda! ¡Ah, traen dichos, machetes y granadas! ¡No! ¡No mames! ¡No me dejen solo! ¡No, valió verga! ¡No estás viendo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No mames! En Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡No pasa nada! ¡Ahora sí ya valió verga, hijo de su puta madre! ¡Pum! 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 ¡Y los Jamblings vienen todos juntos! ¡Sí! ¡No te separaronos tanto! ¡Eh, vato! ¡Ya no te voy a estar! ¡No te voy a estar! ¡A que irnos juntos! ¡Lo siento! Es que luego se va, ay no, por eso no Pero me tiré a uno Están por derecha Están borroteando Si me subo A ver ¿Será que me puedo subir acá? No voy, no se puede Ayuda No hay así como trucos aquí Para ganar más fácil Mira, hazme piecito, mira Ay, me veo No sé de dónde me dio Tengo de estos, tengo de estos Nos están robiendo Ya me voy a la verga No, no vamos a poder salir No, no, no vamos a poder salir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sí, piecito, ahora sí, piecito No, mi amigo No Cuidado Sube para arriba, sube para arriba Sube, 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 sube Espérate, no subes, no subes Ay no No pasa nada, no pasa nada Cállate Me sento de un vergazo Ay no se lo bajé, tenía parte que quitarlo No pasa nada Buena, buena Yo me acabo de poner algo Valió verga No importa, no importa No pasa nada Ese Ese rojo es el El mayor El nivel máximo Ah si, heroico A su puta madre Ahí puedes gastar El oro Me dieron un chingo de ropa Andale Así, así Así puedes conseguir ropa Pero hasta acá Los tres mil de oro Por cada punto Espérame Mira esta Vuelta mejor Esta Mira Ah mira Ah mira Puedes conseguir Conseguir ropa con diamantes Pero no mas que los diamantes Osea los compras con dinero real Aquí tengo una camisa que tiene Que tiene Que tiene Lo Los de estos rojos ¿Ese como se llama? Esa madre El pinche Del nivel rojo No se como se llama Ah Heroico Si A ver Póntela Tienes un chingo de galletitas Si Esas playeritas son veteranas ¿Como que veteranas? Es que esta cuenta no era mía Me la dieron Me la dio mi primo Al decirlo en teatro Me refiero a que Esas Ay Si Esas playeritas Tiene mucho tipo Tiene mas de dos años que salieron Mira esa Oh Vierga Wey Dorado Fíjate Soy Fíjate ой Tiene horas Tiene que ser Cinco Tiene horas Tiene horas Si Gracias por ver el video